muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio alguna vez has visto fotografías como ésta o ésta y te has preguntado cómo se pueden conseguir este tipo de imágenes o quizás piensas que el equipo para conseguir imágenes astronómicas es caro y los conocimientos necesarios para ello son avanzados o quizás directamente siempre has descartado esta disciplina fotográfica pensando que los únicos que tienen acceso a ella son los grandes observatorios astronómicos pues en este vídeo te voy a dar los 10 pasos que yo considero indispensables esenciales para iniciarte en astrofotografía y vas a descubrir que la astrofotografía no es ni tan difícil ni tan cara como se suele pensar la astronomía y la astrofotografía se han considerado desde siempre como aficiones caras y solamente al alcance de unas pocas personas y no falta razón en esta afirmación ya que hasta hace solamente unos pocos años iniciarse en esta afición en la astronomía exigía un desembolso bastante considerable en equipos grandes pesados y voluminosos y si además queríamos empezar a fotografiar el universo la inversión aumentaba exponencialmente en un equipo fotográfico en un sistema de seguimiento muy preciso pero el mundo de la astronomía y la astrofotografía está cambiando con el avance de la tecnología convirtiéndose en una afición mucho más barata accesible y sencilla de aplicar hoy en día ya no hace falta una inversión en un equipo grande y pesado ni en una cámara fotográfica profesional hoy en día podemos transportar un equipo astrofotográfico completo en una simple mochila si estás pensando en iniciarte seriamente en el mundo de la astrofotografía te recuerdo que se acaba de lanzar la academia natural portraits y que uno de los cursos inaugurales es el curso de iniciación a la astrofotografía con cámara réflex durante las tres horas de formación que incluye este curso descubrirás cómo iniciarte en el mundo de la astrofotografía precisamente de esta manera de la forma más económica que existe y con un equipo completamente ligero una excelente manera de iniciarte con buen pie paso a paso y con toda la información que necesitas bien primer paso esencial para iniciarte en el mundo de la astrofotografía aprende a reconocer el cielo nocturno probablemente si ya estás iniciado en el mundo de la fotografía y ya has practicado algo de fotografía nocturna sabrás que el cielo nocturno no se ve igual en cada una de las épocas del año los fotógrafos nocturnos del hemisferio norte sabemos que con la llegada del calorcito y el buen tiempo viene de la mano la fotografía de la vía láctea la fotografía del centro galáctico durante esas noches de verano es cuando tenemos el centro de la vía láctea mucho más a tiro sin embargo durante el invierno el centro galáctico en el hemisferio norte queda oculto queda fuera de nuestro alcance y solamente tenemos acceso a uno de los brazos espirales de nuestra galaxia la vía láctea el llamado brazo de orión que en este caso es mucho menos espectacular que el centro galáctico pero las diferencias en el cielo nocturno de unas épocas a otras no solamente afecta a la visión de la vía láctea o no también afecta al resto de objetos astronómicos que podemos ver y fotografiar por ejemplo te acabo de decir que durante el invierno tenemos acceso al brazo de orión una zona que domina completamente la constelación de orión una constelación que en su centro en su corazón tiene una auténtica guardería estelar la gran nebulosa de orión en cambio durante el verano no tenemos orión a tiro por lo tanto la nebulosa orión queda fuera de nuestro alcance pero tenemos el centro galáctico y la región de nebulosas de colores de ofiuco que se encuentra muy cerca del centro de la vía láctea por otro lado durante la primavera en el hemisferio norte es tiempo de galaxias mogollón de galaxias galaxias pequeñitas pero que podemos fotografiar en grandes cúmulos en cambio durante el otoño tenemos a tiro también galaxias pero en este caso las dos galaxias más grandes que podemos fotografiar desde aquí desde el hemisferio norte la gran galaxia de andrómeda y m33 la galaxia del triángulo ambas galaxias son nuestras vecinas más cercanas en nuestro vecindario galáctico la mejor manera de aprender a identificar el cielo nocturno es instalar en nuestro teléfono móvil cualquier tipo de aplicación de tipo planetario durante la noche podremos comparar lo que nos muestra la pantalla de nuestro móvil con lo que estamos viendo en el cielo enseguida identificaremos las constelaciones con sus estrellas más brillantes y entre ellas podremos empezar a identificar los principales objetos de cielo profundo en su gran mayoría no podremos verlos pero sabremos que estará ahí porque nos lo está indicando nuestra aplicación móvil pues ahora es el momento de echarles un vistazo no tienes un telescopio no pasa nada tienes unos prismáticos por tu casa con eso será suficiente identifica objetos como la gran nebulosa de orión la galaxia de andrómeda o el cúmulo globular de hércules y apúntales con tus prismáticos algunos de estos objetos son tan grandes que pueden llegar prácticamente a llenar el campo de visión de tus prismáticos ahora no solamente sabes reconocer el cielo nocturno e identificar entre las diferentes estrellas los principales objetos astronómicos sino que además has llegado a observar por ti mismo algunos de ellos crees que tu cámara fotográfica no está preparada por sí sola para fotografiar los objetos del universo pues estás muy equivocado como puedes ver en el curso de iniciación a la astrofotografía con cámara réflex cualquier cámara fotográfica por básica que sea está preparada para capturar los objetos del universo así que no tengas miedo de apuntar tu cámara al cielo en este caso y en la fase en la que te encuentras solamente necesitarás un objetivo lo más angular posible y un trípode tienes a tiro el centro galáctico trata de fotografiarlo probablemente en alguna ocasión te hayas dado cuenta que muy cerca del centro galáctico hay una estrella de color rojizo anaranjado muy brillante esa estrella es antares una gigante roja y la que conforma el ojo de la constelación escorpio el ojo del escorpión pues alrededor de esa estrella se forma una de las regiones más bonitas del cielo nocturno de verano las nebulosas de colores de ofiuco donde puedes encontrar nebulosas de color rojo amarillo azul desde un cielo muy oscuro y con un correcto procesado fotográfico puedes llegar a hacer a aflorar los colores de esas nebulosas en una sola toma y si además haces secuencias de fotografías y utilizas programas de apilado como por ejemplo si quator todo se vuelve mucho más sencillo y todos esos colores te saldrán de forma mucho más fácil en procesado sin necesidad de utilizar sistemas de seguimiento alguna vez has intentado fotografiar estrellas con un objetivo de 50 milímetros pues te doy un consejo inténtalo debes hacerlo sabiendo exactamente hacia qué lugar del cielo está apuntando tu cámara si no solamente conseguirás una fotografía llena de estrellas antes de hacer este tipo de fotografía recuerda calcular la regla del 500 para obtener estrellas puntuales recuerda 500 entre la distancia focal efectiva que estés utilizando importante recuerda el factor de recorte de tu cámara si lo tiene si apuntas con este tipo de distancias focales a objetos como la galaxia de andrómeda o la nebulosa de orión verás que estos objetos ya empiezan a mostrar más resolución en tus fotografías y empiezas a acercarte más al universo llegado a este punto es posible que quieras más pero tu equipo simplemente ya ha llegado al límite máximo que te puede aportar por sí solo en este punto tu equipo necesita una ayuda para llevarte todavía más lejos es el momento de hacerte con un sistema de seguimiento un sistema de seguimiento no es ni más ni menos que una montura que se coloca sobre el trípode y sobre la que colocamos a la vez nuestra cámara esta montura tiene la función de contrarrestar el movimiento de rotación terrestre de forma que podremos hacer exposiciones muy muy largas con estrellas completamente puntuales el sistema de seguimiento es uno de los accesorios que hasta hace unos años llevaba a la gran mayoría de astrofotógrafos de cabeza porque era una de las partes más importantes y más caras del equipo astrofotográfico sin embargo hoy en día tenemos a nuestra disposición sistemas de seguimiento económicos y accesibles las monturas star tracker una montura star tracker no es ni más ni menos que una montura como las que se utilizaban hace unos años para montar encima de ellas grandes telescopios pero en este caso en miniatura son monturas económicas súper transportables podemos llevarlas en cualquier mochila y hoy en día aportan precisiones extraordinarias el secreto absoluto para conseguir los mejores resultados en astrofotografía residen en la técnica en la técnica y en un absoluto dominio de nuestro equipo que nuestra montura star tracker esté a punto saber hacer una correcta nivelación del equipo o hacer una correcta alineación polar son algunos de los pasos imprescindibles que debes dominar a la perfección para asegurarte los mejores resultados en tus astrofotografías practica desde tu casa desde tu ventana desde tu terraza o desde la terraza comunitaria hasta tener todos estos pasos completamente dominados y automatizados de esta manera te asegurarás de que cuando salgas al campo con tu equipo hacer una sesión de astrofotografía en condiciones todos estos errores y problemas los tienes completamente identificados y solucionados fórmate puedes hacerlo de forma presencial a través de los diferentes cursos de iniciación a la astrofotografía que imparten algunos reconocidos astrofotógrafos oa través de asociaciones astronómicas fórmate a través de internet a través de los tutoriales que puedes ir encontrando por la red por ejemplo en este canal fórmate a través de foros de internet de forma completamente autodidacta o incluso fórmate a través de cursos online como el que puedes encontrar dentro de la academia natural portraits una buena formación te va a evitar incurrir en errores y pulir aquellos que tengas de forma más rápida te va a evitar frustraciones y te va a garantizar resultados mucho más rápidamente busca cielos oscuros y planifica tus sesiones la contaminación lumínica es un problema medioambiental que además de afectar gravemente algunos ecosistemas de insectos y animales afecta muchísimo a aquellos que como nosotros practicamos la fotografía del universo no nos engañemos es cierto que desde cielos contaminados lumínicamente podemos practicar astrofotografía y como ejemplo esta imagen de la nebulosa de orión capturada a solamente 40 kilómetros de madrid la capital de españa pero te aseguro no hay nada como hacerlo desde un cielo oscuro de verdad los resultados mejoran exponencialmente en internet podemos encontrar páginas web como light pollution map punto info donde podemos identificar aquellas zonas aquellas regiones con los cielos más oscuros y de esta manera planificar también nuestras salidas tan sencillo como identificar la región donde queremos ir buscar a través de google maps el acceso la ubicación y planificar nuestra sesión para la próxima luna nueva empieza a abrirte al mundo del procesado astrofotográfico hasta la idea en astrofotografía no tienen cabida corrientes como el only raw en astrofotografía simplemente el procesado es esencial es la única vía para conseguir extraer el máximo de información que contienen los píxeles de nuestras imágenes raw hoy en día podemos encontrar variedad de programas informáticos destinados al mundo del procesado astrofotográfico unos más conocidos que otros y unos más complejos que otros desde el conocidísimo photoshop que nos permite practicar procesado astrofotográfico si estamos habituados a su manejo y sabemos manejarlo perfectamente hasta pixinside el programa de procesado astrofotográfico más profesional y potente que hay busca información al respecto dentro de este canal tienes algunos vídeos que hablan precisamente de eso del procesado astrofotográfico da igual con qué programa decidas empezar a practicar tus procesados pero es algo que debes tener en mente es cierto que es muy importante dominar la técnica para capturar buenos archivos raw durante las sesiones astrofotográficas pero no es menos importante que el siguiente paso esencial para conseguir una imagen impresionante es un correcto procesado astrofotográfico y por último no tengas miedo a retarte la astrofotografía es una disciplina súper agradecida que te puede llegar a sorprender puedes descubrir que tu cámara fotográfica una cámara sencilla llega a registrar ese objeto tan débil que nunca hubieses imaginado poder llegar a fotografiar o que desde el balcón de tu casa en una ciudad contaminada lumínicamente puedes llegar a capturar esa lejana galaxia que se encuentra a más de 10 millones de años luz de distancia no te quedes con lo estándar prueba cosas rétate porque será la mejor manera de conseguir cada vez mejores resultados y continuar avanzando en una afición tan bonita en una disciplina tan bonita como es esta la astrofotografía amigos estos son mis 10 primeros pasos mis 10 primeros consejos para iniciarnos en astrofotografía con buen pie y con las máximas garantías la astrofotografía hoy en día no es una disciplina ni cara ni difícil es simplemente otra disciplina fotográfica más que exige algo de práctica constancia algo de curiosidad por nuestra parte y un pequeño apoyo de formación y amigos hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte pinchando en este botón que te dejo aquí y no olvides activar la campanita por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a gustar y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós